Las Guerreras Mágicas es un videojuego de rol y acción publicado y desarrollado por SEGA en exclusiva para la SEGA Saturn, el cual saliera originalmente durante 1995 en territorio japonés, pero su llegada a América se dio hasta 1998 de la mano de Working Designs, debido a múltiples problemas con la licencia. La historia de las Guerreras Mágicas nos pondrá al control de tres jóvenes señoritas de nombre Lucy, Marina y Anais, quienes son transportadas al mundo de Zéfiro, en el cual deberán a derrotar al maligno Zagato para liberar a estas tierras del mal, y así poder regresar a su mundo natal. Si bien la historia del videojuego empieza igual conforme avanzamos en la trama, ésta irá presentándonos relatos que no experimentamos en el anime ni en el manga. Aunque eso sí, los personajes secundarios, así como los antagónicos, son los mismos, pero en situaciones diferentes, es una cosa media rara, como una mezcla entre un what if y capítulos de relleno. A nivel gráfico nos encontramos con un título visualmente llamativo, que hace uso de personajes grandes y coloridos, pero como desafortunadamente experimenté esta historia a través de un emulador, me encontré con muchos problemas de rendimiento, aunque esto es culpa mía más que del videojuego por no saber configurar correctamente el emulador. Por ejemplo, algunas texturas aparecen y desaparecen, el audio empieza a tronar de vez en cuando, y las cinemáticas se cortaban siempre, lo que le restó bastante magia a mi experiencia. A nivel de exploración contaremos con un world map, el cual nos permite movernos entre distintas locaciones como son poblados y calabozos, mientras que en las ciudades deberemos realizar diversas acciones, para activar eventos que nos hagan avanzar en la historia. Por su parte, los calabozos se nos presentan laberínticos, en los cuales encontraremos diversos acertijos, que por lo general son bastante simples. Así también nos toparemos con diversos enemigos por derrotar. Las dimensiones de estos calabozos no son muy amplias, pero siempre son entretenidos. Ahora hablemos del combate, ya que en esta aventura contaremos con tres personajes, Lucy, Marina y Anais, las cuales tendrán acceso a tres diferentes estilos de combate físico. Lucy y Marina harán uso de espadas de corto alcance, por ejemplo Lucy hará un corte lateral que te da más porcentaje para acertar, mientras que Marina da rápidas estocadas, respetando así mucho el lore de la historia original, ya que nuestra protagonista de cabello azul practica esgrima. Pero de las tres, Anais es la más útil, ya que es un arco durante toda la historia, arma que nos da una ventaja enorme sobre todos los enemigos, ya que ataca muy rápido y cada golpe detiene a los enemigos por cierto tiempo, por lo cual si eres lo suficientemente mañoso, ningún enemigo se te podrá acercar. Cada arma conforme avancemos en esta historia irá evolucionando, dándonos así acceso a mejores ataques, que podremos realizar presionando cierto tiempo el botón de acción. Por ejemplo, Anais podrá lanzar múltiples flechas teledirigidas hacia sus enemigos, haciendo a esta doncella especialmente letal en batalla. Al igual que en el anime contaremos con magias elementales de fuego, agua y viento, y cada una de nuestras protagonistas harán uso de un solo elemento, habilidades que con el paso del tiempo nos permitirán desbloquear magias más poderosas, que harán aún más daño a nuestros enemigos, aunque solo Anais puede realizar magia de curación. Si bien en este videojuego no contamos con un sistema de niveles al uso, no menos cierto es que podremos mejorar nuestra barra de vida así como la de magia, a través de una especie de contenedores de corazón, que nos aumentarán nuestra cantidad máxima de vida, así como otros objetos que nos aumentarán nuestra barra de magia. Pero siempre debes de tener en cuenta que cada mejora es independiente, y esto quiere decir que si obtienes una mejora, esta solo beneficiará a una de tus guerreras, por lo cual elige a cuál vas a usar como personaje principal. O distribuyela sabiamente, eso depende totalmente de ti. Yo por ejemplo le metí todas las mejoras a Anais, porque su gameplay fue el que más me gustó. Si bien este videojuego no se puede considerar como un título difícil, tampoco es fácil, pero esto no es porque tenga una buena curva de dificultad, o porque el combate esté bien diseñado, ya que es un videojuego muy simple, de pega y esquiva, no hay mayor complicación. Pero ¿qué lo hace difícil entonces? Bueno, esto se debe a que los enemigos son esponjas de daño, ya que para derrotar a un enemigo, tienes que meterle fácilmente más de 10 golpes, lo que hace los combates innecesariamente tardados y tediosos. Y les estoy hablando del mob normal, porque con los jefes de nivel es aún peor, ya que tienen una cantidad ridícula de HP, y al menos los primeros enemigos son bastante lentos y con pocos movimientos, lo que los hace muy predecibles. Y esto los convierte en combates mediocres, y durante la pelea no puedes evitar pensar, vamos, ya muérete por favor. Pero afortunadamente los enemigos finales cuentan con patrones más interesantes de ataque, que te obligan a pensar un poco más en cómo derrotarlos, pero eso sí, siguen siendo esponjas de daño. Decisión muy probablemente tomada para alargar artificialmente la duración del videojuego, ya que si sabes qué hacer, el videojuego no te va a durar más de 10 horas. Un elemento que me gustaría destacar es un pequeño detalle, ya que todas nuestras protagonistas mientras caminan, pueden realizar pequeños saltitos para avanzar más rápido, lo que dota al videojuego de un encanto único, ya que es muy bonito verlas dar saltitos. Otro elemento que creo yo que se pudo explotar aún más, fue el uso de los genios, ya que si bien estaban dispuestos a modificar casi toda la historia, que les costaba incluir más combates con estos super seres, ya que su uso se limita simplemente a la batalla final, al igual que en el anime. Segmento que por cierto modifica completamente el estilo de juego de acción, a un shooter de scroll vertical, lo cual siempre es molesto porque tienes toda la historia volviéndote un maestro en sus controles para que al final te cambien el estilo de juego. Pero bueno amigos, esta es mi pequeña opinión sobre el videojuego de las guerreras mágicas de la Sega Saturn, un título divertido y nostálgico, pero que tiene unas ideas un poco problemáticas en su gameplay, no obstante es un juego recomendado si eres fan del anime. Bueno esto es todo por el momento, y si te gustó este video probablemente te guste alguno de estos dos que aparecen en pantalla.